Bienvenidos exploradores. En la mayoría de los ecosistemas de la península ibérica podemos encontrar una planta que crece en zonas húmedas llamada comúnmente junco. Hoy os vamos a enseñar sus múltiples usos. Su forma es la de un largo tallo sin hojas ni ramas de color verde que crece junto a muchos otros y acaba en una afilada punta. Su longitud media está en torno a unos 90 cm y tirando longitudinalmente de ellos se sacan completos. En su terminación inferior tiene una sección de unos 4 cm de color blanco la cual es tierna y se puede usar para hidratarse chupando a su extremo. También antiguamente servía junto a otros productos naturales para darle ciertos usos curativos. Utilizando un trozo de junco se puede usar como pajita para beber en charcos y lugares complicados, además de que filtra un poco la suciedad con las fibras que hay en su interior. Estas mismas fibras sirven de coagulante para curar pequeñas heridas acelerando su cicatrización. Aplanando el junco podemos usarlo como resistentes cuerdas aunque difíciles de anudar y usándolo como mimbre se pueden hacer numerosas cosas como cestas, recipientes, techumbres, etc. Como vemos, una gran herramienta a nuestro alcance en la naturaleza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.